Punto Info, la universidad es noticia. Se llevó a cabo en el Paraninfo la recepción a estudiantes extranjeros. El proceso de recepción y de envío de estudiantes extranjeros responde a una política institucional de internacionalizar nuestra universidad y que esta impronta internacional llegue a todos los estudiantes de nuestras aulas al convivir con estos chicos que llegan por un semestre. Hay un grupo más numeroso de estudiantes que vienen por un semestre a hacer sus materias y aprobarlas, si rinden bien, claro, en nuestra universidad. Y hay otro grupo más reducido que vienen a hacer un doble título, o sea, van a estar un periodo mayor de seis meses, un año y medio aproximadamente, al final del cual, al volver a sus universidades, obtienen una doble graduación. Van a ser profesionales, graduados de su universidad y también de la Universidad Nacional del Litoral. El rector de la UNL, Albor Cantar, participará en la elaboración de un temario para el debate presidencial. La convocatoria, en principio, a cuatro universidades, hasta donde nosotros conocemos, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica Argentina, también tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional del Litoral, a través de los rectores de estas cuatro universidades, para trabajar en el armado de las temáticas, particularmente del debate presidencial entre los tres principales candidatos, teniendo en cuenta cómo han sido los resultados de las PASO. Probablemente la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sea una de las alternativas. Y como vos lo señalabas, creo que es un evento muy importante. Primero, porque no se ha hecho en el país un debate de candidatos a presidentes. Se realizó la entrega de certificados de los cursos de capacitación dictados por la UNL y la Asociación del Personal No Docente. Esto para nosotros es un orgullo y además lo hacemos con mucha satisfacción y responsabilidad, que lo venimos haciendo en el marco del convenio que tenemos la Secretaría de Extensión con APUL, orientado a cursos de capacitación laboral para personas que no tienen empleo, que puedan adquirir estos conocimientos no formales, para ampliar sus posibilidades de conseguirlos y aquellas personas que tienen un empleo para que les sirva para una recalificación laboral. En estos años de trabajo conjunto lo que se demuestra es cómo se amplía la propuesta que es recibida por distintos tipos de, no solamente otros organismos, sino otras instituciones, sino también otros sindicatos. Y esto, digamos, es demostrativo, digo, porque uno si toma registro de las personas que están adhiriendo a la propuesta y tomando, digamos, las distintas capacitaciones, bueno, esto está presente. Empleados públicos, municipales, provinciales, de distintas empresas, de esto habla el trabajo sostenido que entre la universidad y el sindicato se ha logrado mantener en esta propuesta que es abiertamente una propuesta a la comunidad.